Soy Juan Francisco Padilla, de Almería. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Para qué se utiliza Prevan Plus en el cultivo de pimiento? Se recomienda Prevan Plus para el control eficaz de mosca blanca en pimiento. Además, desde Ascenza, en los testeos de campo, hemos podido estudiar su eficacia sobre otras plagas y enfermedades como vasates y oirio, obteniendo muy buen resultado en control de estos acentes. Prevan Plus también posee un notable poder secante sobre las melazas, producidas por diferentes plagas como la mosca blanca. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.